Los familiares y amistades del ciudadano Rufo Sánchez Zucca, quien amaneció sin vida al interior de una carceleta en la Comisaría de Sandia, se trasladaron hasta los exteriores de la División de Médico Legal del Ministerio Público, donde exigieron justicia para el fallecido. Los manifestantes responsabilizaron directamente a los efectivos policiales que se encontraban de guardia por haber incurrido en el abuso de autoridad y otros delitos que deben de investigarse. Explicó que la familia está en duda de que el detenido haya determinado quitarse la vida, simplemente por impactar su unidad vehicular con una camioneta y la falta que se encontraba en aparente estado de ebriedad. Y prácticamente, mira, nosotros sabemos extraoficialmente, él ha entrado bien, ya, caminando ha entrado, ya, y entonces, como es el huérfano de padre y madre, tenían que llevar a los paisanos el desayuno, la cena, estaban acudiéndolo, estaba bien, ya, claro que estaba preocupado por la inteligencia que ha tenido con la movilidad, ya, y de ahí, prácticamente, amanece al día siguiente, nosotros tenemos conocimiento que la han llevado al hospital a las 4 de la mañana, y el médico de turno ha rechazado porque trae, ¿para qué me traen un cadáver? Lo ha rechazado. O sea, no estaba agonizando nada, ya estaba muerto ya. Lo traen en cadáver y lo regresaron a la policía y uno de los paisanos se acerca a llevar el desayuno a eso de las 8 de la mañana aproximadamente y aparece colgado, o sea, colgado o muerto. Algunos aseguraron que no es la primera vez que la policía comete este tipo de abusos contra los pobladores de Sandia, ya se habría registrado varios casos y presumen que se les fue la mano cuando era maltratado físicamente. Así es otra cosa, buscan pretextos para golpear a los paisanos, como yo he contado del caso de Julián Quispe, ha matado a la policía, hasta el día de hoy no hay justicia, ha dejado 8 hijos huérfanos de padre, entonces no es la primera vez que la policía se excede con este tipo de, es un homicidio prácticamente, los responsables son la policía, que porque este ha sido dentro de la institución lo que ha pasado, o sea, lo detiene. ¿Tenía motivos para poder suicidarse? ¿Tenía problemas? Nosotros conocemos, es nuestro amigo, él no tenía motivos para tomar esa decisión de suicidar, que quieran justificar. Si a las 4 de la mañana va y ya está regresando el cadáver y a las 8 lo cuelgan, ¿quién ha colgado a él? Investigar de oficio a los policías. Nosotros ya estamos procediendo con la denuncia también de las policías, de manera que queremos que se investigue a todos. ¿Se han identificado los policías que estaban a cargo de la guardia respectiva? En las diligencias realizadas de otros colegas abogados en la provincia de Zambia, ya han identificado qué policías estaban de turno, qué policías han intervenido y cuál es el procedimiento de la diligencia del día de ayer, y ya eso está identificado. Inclusive las cámaras de vigilancia, todo ya se han lacrado, se ha pedido eso, que se lacre y que se verifique aquí conjuntamente con la fiscal de los sumarios. Gracias.